Siempre que te pregunto Que como, cuando y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú, contenta algo Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú, contenta algo Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Gracias por ver el video. 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 Gracias.